Bueno, como ya sabréis, John Frusciante vuelve a Red Hot Chili Peppers y esto me parece una noticia muy importante. Una noticia que sería lo último que me esperaba, era lo último que me esperaba, o sea, cuando ayer en Instagram apareció ese mensaje, yo pensaba que se lo habían hackeado, yo pensaba que era un hackeo, pensaba que era un hackeo porque lo veía totalmente imposible. Fui a Twitter de los Red Hot, en Facebook, y no tenían puesto nada, así que pensé, le habrán hackeado Instagram. Estuve hablando con un amigo que es muy fan también de la banda y estábamos, tío, esto será, no será, vamos a permanecer cautos, no nos emocionemos todavía. Pero cuando Flea lo puso también en su Instagram, digo, vale, vuelve, vuelve. Me pareció algo totalmente increíble, algo que era muy poco probable porque ya se había ido dos veces, ¿no? Se fue la primera vez después de Blood Sugar y luego después de este tema Arcadium, después de la gira, en 2009. O sea, hace justamente 10 años que abandonó la banda por segunda vez y se supone que iba a ser por última, ¿no? Porque ya cuando... si rompe una vez, mira, pero si rompe dos veces es que ya luego no hay nada que hacer, ¿no? Pero ha vuelto. Ha vuelto y esto me parece un poco increíble. Quiero aprovechar para hacer un repasito porque he pillado aquí los discos. Furishante, su primer disco fue el Mother's Milk, ¿no? En el 89. Y luego grabó el grandioso... aquí el Blood Sugar Sex Magic, que claro, aquí yo furishante la creatividad, la cantidad de riffs, de solos que hizo. Aquí estaba en estado de gracia, John, realmente. Pero luego, por problemas con drogas y diferentes movidas, se quiso ir aparte y bueno, tuvimos en lo que fue el One Hot Minute, que me parece un disco... algún día haré un top del peor disco, o sea, del que menos me gusta al que más me gusta de Red Hot Chili Peppers. Y este va a estar muy arriba, ¿eh? Va a estar muy arriba. Incluso no descartaría que estuviese demasiado arriba, pero bueno, no voy a spoilear por si algún día me da por hacer el top. Que lo he intentado más de una vez, pero me ha costado mucho ordenarlo y al final he desistido. ¿Y qué pasó? Que la cosa con Dave Navarro, pues no cuajó, ¿no? No terminaba de compenetrarse con la banda o lo que fuese. Y ¡pum! Llegó por todo lo alto, rescataron a John de su adicción, de la triste vida que llevaba ya al límite de la muerte. Lo rescataron. Anthony le compró una nueva guitarra porque él había vendido todo y volvió con esto. Volvió con esta absoluta obra maestra que también estará por arriba, evidentemente, en mi top. Pero es que me cuesta mucho ordenarlos. Pero bueno, volvió con esto y luego, pues, by the way, un excelente disco. Entiendo que recibiese más críticas, ¿no? Por su componente más popero, más suave. Pero a mí me encanta. Es un disco que me fascina también. Y con Stereo Arcadium, que este disco es de decir... Este disco es de decir que he leído muchas críticas negativas e injustas, me parece, por el hecho de que sea doble, de que dicen que hay mucho relleno... Mira, si te gusta John Fruishante, a la guitarra, si te gusta la guitarra de John Fruishante, aparte de todos sus discos en solitario, que eso se merece un vídeo aparte, hacer un repaso a su discografía porque tiene discos maravillosos. Para mí el de Empyrean es de lo mejorcito que he escuchado en mi vida, uno de mis discos favoritos. Pero si te gusta el John Fruishante guitarrero, en este disco hace tantas cosas con la guitarra. Aquí John Fruishante metió mucha mano. Aquí hay mucha mano de John Fruishante. Muchas variedades de sonidos de guitarra, cantidades de... Hay mucha variedad de guitarras, de riffs, de solos. Este disco es alucinante. En general tiene muchísimas canciones buenas. Es cierto que no te pueden gustar todas, ¿no? A lo mejor siempre hay alguna que flojea. A mí, por ejemplo, We Believe nunca me ha llegado a entusiasmar mucho, ¿no? Por decir, una de las que menos me gustan, pero que, vamos, es un disco magnífico. Ya hablaré en otro vídeo para él. Pero claro, después de esto, John Fruishante se fue. Se fue de la banda y, bueno, ¿quién entró? Pues su pupilo, lo que para mí es como una especie de discípulo suyo. Porque Josh siempre ha estado muy unido a John Fruishante. Ha colaborado en sus discos en solitario. Tenían el proyecto de Ataraxia, los dos juntos. Y es un sucesor natural, me pareció un sucesor natural. Y quiero reivindicarlo desde aquí. He ido por sus discos, ¿no? Aquí quiero reivindicar el trabajo de Josh. Porque aunque quizá este disco sí que sea más flojete. Aunque le tengo muchísimo cariño por la época en la que salió. Por cómo viví este lanzamiento. Las ganas que le tuve. Por grandes canciones. Monarchy of Roses me sigue pareciendo un temazo increíble para empezar un disco. Factory of Faith es increíble. Look Around. Anyone's a Baby. Did I Let You Know es muy curiosa. Happy in the Love Company, ¿no? Con ese pianito ahí de Flee. Even You, Brutus. Meet Me at the Corner. Este disco realmente tiene acciones chulas. Pero entiendo que quizá de un modo objetivo, despojándome de mis experiencias personales, pues quizá no esté a la altura, ¿no? Pero aquí sí que se marcó Josh. Un disco increíble. Como que ya estaba más involucrado en la banda. Ya estaba más engrasado. Más compenetrado con la banda. Y aquí se marcó un discazo al que le tengo que dedicar también un vídeo. Y realmente quiero dedicarle un vídeo a todos estos discos con el tiempo. Pero claro, con el tiempo, ¿no? Porque son muchos. La discografía es muy vasta. Y quizá lo más próximo que haga sea un top. Del peor al mejor. Aunque me va a costar mucho ordenarlo. Pero bueno. Espero que sirva este vídeo también. Aparte de para celebrar el regreso de John. Para dar las gracias a Josh. Para reivindicar lo que él participó, ¿no? Lo que es su participación en la banda. Las dos giras que lo vi en directo. Lo vi en 2011 y luego en 2016. Fueron dos conciertos magníficos. Me encantó Josh. Y eternamente agradecido por su participación en la banda. Pero ahora toca centrarse en este futuro excitante. Que se nos viene con Josh Frusciante. ¿Cómo será la cosa, no? Vamos a pensar que después del primer regreso. Vinieron con Californication. Si ahora ocurre algo similar. Y vienen con otro disco de ese calibre. Podemos estar ante algo muy grande. Yo estoy realmente muy ilusionado con todo esto de que John Frusciante vuelva a los Red Hot Chili Peppers. Y me gustaría saber también si alguien quiere comentar. Que me escriba qué opina sobre este tema. Si está emocionado. ¿Qué esperáis del regreso de John Frusciante? Creeréis que meterá. Porque hay que reconocer que desde que se fue en 2009. Lo que ha hecho en solitario. Aparte del Empyrean, ¿no? Que el Empyrean fue en 2009, de hecho. Pero claro, Empyrean, de hecho, creo que salió a la venta incluso antes de que se confirmase que se iba. Aunque ya estaba fuera realmente, ¿no? Pero lo que ha hecho durante esta década ha sido cosas más electrónicas. ¿Creéis que meterá ese componente electrónico en los Red Hot Chili Peppers? ¿Creéis que Anthony y Flea permitirán que John participe hasta tal punto de que cambie mucho el sonido de la banda? Yo creo que no. Yo creo que los Red Hot Chili Peppers van a seguir siendo la misma banda. Aunque quizás sí que va a haber ciertos cambios, ¿no? Porque la evolución musical de John durante estos últimos años, de una manera u otra, aunque sea con una guitarra, pero de una manera u otra va a afectar a la banda. O al menos así lo veo yo. Pero igualmente muchas ganas de verlo. No creo que vengan con algo muy arriesgado. No creo que vuelvan con algo que sea un cambio radical. Para nada. Va a ser en cierto modo continuista, que sea reconocible, pero con sus toques más novedosos, ¿no? Incluso no sé si continuarán con Danger Mouse o si volverán con Rick Rubin. No sé, no sé. Incluso puede que exploren con otro productor. No, no sé. La cosa está ahí en el aire y es muy emocionante pensar en qué puede pasar. Y me gustaría que quien quiera que me deje en los comentarios qué opinas, que escriba lo que quiera. Yo le haré encantado. Muchas gracias por ver mi vídeo. Y muchas gracias en general a la gente que comenta, que da like, que se suscribe. Que apoya de alguna manera en definitiva a este canal, ¿no? Que lo que más me gusta a mí aquí es hablar de música y poder compartir mi amor, ¿no? Por la música con todos ustedes. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!